Posiblemente este será el último vídeo del canal Ya estoy por aquí otra vez chicos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo Y este es un vídeo explicativo Ya que mucha gente me está preguntando Por Instagram a diario Que por qué me he creado un canal secundario Que como me llamo, que no os sale ese canal Y no sabéis cómo seguirme, así que voy a hacer un vídeo Corto, resumido, para que vosotros Estéis tranquilos y para que sepáis todo Bien, como ya sabéis, yo hace tiempo hacía Series en las que salían armas, en las que había Violencia, escenas de peleas Etcétera, y como ya sabéis, con todo este mundo Del internet, cada 2x3 cambian las normas Y por desgracia, Youtube ha querido Rascar en mi canal y ver si cumplía O no cumplía esas normas, y efectivamente Pues me han borrado 3 vídeos ¿Qué pasa cuando te borran 3 vídeos? Pues os lo voy a explicar, la primera vez que incumplen las normas Simplemente te dan una advertencia, no pasa Nada con tu canal, la segunda vez que las incumples Pues ya te meten un strike Es decir, que te ponen una penalización de estar Una semana sin subir vídeos, y seguramente También eso repercute a la hora De que subas el vídeo y de que se pueda viralizar O pueda llegar a la gente, pueda recomendarse Etcétera, entonces cuando me pusieron esa advertencia Y ese strike, me había jodido ya Bastante, pero ¿qué pasa? Que a la semana Para colmo, me vuelven a meter otro Hay un montón de vídeos en los que hay cosas peores Y tal, vale, lo sé, pero Youtube por desgracia Le ha salido mi canal, ha querido revisarlo Y ahora me tiene en punto de mira Entonces Youtube lo que querrá hacer, básicamente es Buscar cualquier mínima cosa para querer cerrarme el canal Y cuando me he quitado en el tercer vídeo Ya no me hizo ninguna gracia Estoy a solo un vídeo de que me borren el canal por completo Cuando suba este vídeo, ya me habrán quitado la penalización Que ahora mismo tengo una penalización de dos semanas Sin subir vídeos, cuando veáis este vídeo Ya tendré un montón de vídeos subidos en mi canal secundario Que sí, mi canal secundario lo tenéis en la descripción Es el único enlace y lo único que hay en la descripción Mi canal secundario, así que todo el mundo Por favor, ir allí, dadme apoyo Si os ha gustado algún vídeo de este canal, espero que me apoyéis Y os suscribáis a mi segundo canal Porque voy a subir muchísimo contenido y va a ser como un renacer Voy a darle muchísimas ganas y necesitaré todo ese apoyo Vuestro apoyo para que mi canal crezca Y para que pueda monetizar Para que pueda invertir en vídeos, en un editor Y que puedan crear vídeos muchísimo más épicos Y en este vídeo quería explicaros eso Que me han borrado ya tres vídeos Por si acaso he eliminado un montón, un montón, un montón De vídeos que tenía, que incluso eran mis favoritos Los he tenido que eliminar porque había partes de violencia Había partes que podrían incumplir las normas Y por si acaso quiero dejar mi canal completamente limpio Entre comillas Ya veremos si YouTube me vuelve a joder Ya veremos si YouTube quiere borrarme Imagínate que me quiere borrar este vídeo Me puede borrar cualquiera Y ya cerrarme el canal Los strikes sí, chicos Los strikes se pueden quitar, se pueden eliminar ¿Cuándo? En mi caso, cuando pasen 12 meses Ya no tendré strikes ¿Pero qué pasa? Yo no puedo estar 12 meses subiendo vídeos Pensando en que un solo vídeo Que incumpla cualquier norma Ya me cierren el canal Entonces para no estar con esa agonía Estos 12 meses Pues voy a estar subiendo vídeos en mi canal secundario Os lo vuelvo a repetir Lo tenéis en la descripción Es lo único que hay en la descripción En mi canal secundario Por favor, seguidme, chicos Apoyadme No sabéis la motivación que tengo de empezar de cero Me jode perder esto ¿Quién sabe? A lo mejor vuelvo a subir vídeos después de 12 meses O a lo mejor no Por si acaso Os aconsejo que me sigáis en el otro En este, pues Si me dejáis de seguir Lo entendería Pero bueno Siempre tenéis un canal En el que todavía quedan vídeos Y podéis verlos cuando queráis Así que por favor No me dejéis de seguir en este Y poco más, chicos Es otra experiencia nueva en mi vida Jode Sí, está claro que jode Perder un canal De 130.000 suscriptores Pero no sabéis la motivación que tengo De querer conseguir Esa placa de nuevo Y sé que con vuestra ayuda Vamos a hacerlo Vamos a intentar superar A mi canal principal Que es este Jajalex vuelve Más fuerte que nunca Youtube no me va a parar Y se vienen Videazos Chicos Nos vemos en mi nuevo canal Adiós Os quiero